¿Qué dijiste? Que yo sé quién es tu papá. ¿Cómo? ¿Cómo sé? ¿Qué tenés que ver vos con mi papá? Bueno, esa es una historia muy larga ahora. Lo que importa es que yo te voy a decir la posta de quién es tu viejo, ¿entendés? No, no quiero, no quiero, no quiero. No me interesa. No, no quiero saber de verdad porque yo me hago ilusiones, me compré los globos de colores y después me parece un papá trucho. Y si lo tenés ahí afuera esperando para conocerme, decirle que se vaya porque no quiero saber nada de una persona que nunca le importó nada de mí. No, 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 Flor, no es tan así. No, no es así, Flor. No lo quiero conocer, no me interesa, Beba. No me importa, muchas gracias, pero de verdad no me importa. Pero, Flor, yo te quería ayudar a que sepas quién es tu papá, de verdad. Pero yo no quiero saber nada de él. Gracias, Beba. ¿Qué están cuchicheando ustedes? ¿Usted qué se mete? Mi cuarto y yo hago lo que quiero acá adentro. Te mato. ¿Por qué no se va a lustrar la bola de cristal esa que tiene que bastante empañada debe estar? Gracias. Gracias, Beba, por querer decirme la verdad, pero yo... Yo no quiero saber nada de mi papá. No quiero saber nada de él. No. Está bien, Flor, está... Está bien, yo voy a hacer lo que vos digas. Tranquila. ¿Sabrá algo de verdad, Beba? No, y sapas de la suerte. Ayúdenme a no pasar otra vez por esto. Amelie, siéntate acá, siéntate. Por favor, siéntate. Toma un poquito de agua. Reacciona, por favor, Amelie. ¿Qué le hiciste? ¿Le embotaste las arañas? ¿Vos qué le hiciste? No, no, nada. Quería ver qué había en las cajas y justo llegó ella, se me cayeron y se desmayó. Pero no te preocupes, porque después se le pasa. Toma, tomá un poquito... ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. No pasó nada. Vio las arañas y se puso un poquito más. Pero, Franco, te diría que las escondas. ¿Y quién soy? ¿Dónde estoy? Déjame que yo le explico. ¿Qué pasó? A Amelie se te cayó un piano de cola en la cabeza, pero no te pasó nada. Fue un milagro. No podemos entender cómo zafaste. No, pero yo estaba ahí arriba y... No, nada. No. ¡Volad! No, 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 no te asustes, no te asustes. No pasa nada. Te juro que las carnívoras las sacamos de la casa. No pasa nada. No, no, no pasa nada. No pasa nada. Sal, no pasa nada. Vení, vení. Bueno, déjame entrar. No, 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 no te quedás ahí, andate. Prefiero que sospeches de vos antes que nos descubra los dos. Toma, llévate mi amuleto que te dé suerte y arreglate esa peluca. ¡Andate de acá! Qué raro. Quiso entrar y la sacaron volando. ¿Qué hago acá siguiéndola como un policía? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que esa gorda bola casi le dice todo a la cardito. Te juro que si no viene el alemán y me la saca, la le figuro, ¿eh? Vos no te das cuenta que patoteándola no llegas a ningún lado, ¿no? Es más, se te ríe en la cara, hace lo que se le da la gana. Bueno, no tengo tiempo de hablarle a esta gorda, impresentable ahora. El tema importante es Federico, mamá. Tenemos que hacer algo ya porque se pudre todo. Sí, está bien. Yo lo voy a llamar a Bonilia y voy a ver si te inventa alguna enfermedad, alguna cosa, no sé, chiquita. No, hay que, hay que, hay que movilizarlo desde otro lugar. Sí. Hay que buscar algo choqueante para que reaccione. No se me ocurre, no se me ocurre. Ay, chiquita, mi amor, mi amor. ¿Qué pasa, Cristina? ¿Por qué yo lo hice? ¿Todavía lo preguntás? Te dije que esperaras un tiempo más, ¿no? No, lamento, pero no pude, yo preferí decirle la verdad con tantas. Yo te agradezco mucho tu sentido de humanidad. Nosotras ya nos vamos, nos vamos a molestar más en esta casa. Vamos, chiquita, vení. ¡Espenica! Acaba de llamar a Pichona Maya que venía a las cuatro al aeropuerto. Está bien, gracias, Gereta, yo la voy a buscar. Que no lo puedo controlar es, cada vez que yo veo un bichito de esos, por más chiquito que sea, por más chiquito que sea, a mí me... Ay, me agarra como el pánico. Es un flickity muy raro, ¿no te hagan picado alguna cuando eras bebé? No sé, la verdad es que no tengo... Pues sé. Está bien, está... Franco, yo te voy a matar a vos, me dijiste que no había más de esos bichos en la casa. Y lo primero que hago, cuando llego es encontrarme con una de esos... No, pero perdóname, yo la quería convencer a Roberta de que los sacara de la casa y no quería. Bueno, los metí en el altillo, también cómo voy a creer que vos vas a ir al altillo. Está bien, está bien. Franco, no, no te preocupes, ustedes no tienen la culpa de mis fobias. Yo me parece que lo mejor que puedo hacer es irme de esta casa. ¡No! ¿Cómo te vas a ir vos, a la invitada? No te vas a ir por unas arañas. Yo esto lo soluciono, ahora dame un... ¿Mancía Fritsch en Walden? No, no soy tu hija. No, no puedo salir hoy. Bueno, está bien, si estás en lo de tu hermano, yo si puedo te llamo, pero no... Chau. ¿Era tu papá? No, es mi papá. No sé quién es mi papá. Y no sé si me interesa tampoco porque... Ahora Bea me dice que ya conoce quién es mi verdadero padre, pero no sé si tengo ganas de conocerlo. Bueno, pero tu problema tiene solución, Flor. Por más dolor que esto te cause, por más angustia que esto pueda representar para vos, lo mejor es la verdad. Vas a estar más tranquila. Marala, yo no quise, ¿sabes? No, Federico, no te hagas problema, no me preocupa eso ahora. Te pido por favor, querido, ayúdame. Te lo pido por el amor que sentiste alguna vez por Delfinita, por la memoria de tus padres. Hacé algo por la nena, no sé, está muy rara, estoy muy preocupada, está muy mal. ¿Qué pasó? Pero te dijo algo, ¿qué tiene? No me dijo nada, solamente la vi armar su bolsito de una manera muy rara. Caminaba de acá para allá, como catatónica, como en el aire, como si estuviera... Mira loca, me da mucha impresión si no hacemos algo rápido. Está bien, está bien. ¿Quieres ver? Mira. Está bien, mi Federico. Tenemos que hacer algo porque si no Delfinita se nos va, ¿eh? Sí. Hola, Rosenbaum. Sí, por favor, ¿puedo venir enseguida para casa? Eso es. Pensá en un lugar luminoso, un lugar muy amplio, campos verdes, muy verdes. Ay, Dios mío, ¿qué estará pasando ahí adentro, no es cierto? No, no, no. No pasa nada, yo lo único que pienso es, si entro y me quedo en un costadito que no me ven, soy la madre. No, déjalos en paz. Una brisa suave. Campos verdes. Qué lindos campos verdes. No, no, ¿sabés qué voy a hacer? Yo entro directamente. No, no, por favor, no, no, no. No, 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 no. Y ahora, decime qué sentí, Delfina. Siento un gran vacío. Siento que perdí mi hijo y ahora, al hombre de mi vida, mi vida ya no tiene sentido. Yo quiero terminar con esta vida infeliz que tengo. Bueno, ahora volvemos, despacito, vamos recuperando la conciencia, muy lentamente, poco a poco, tranquila. Ahora, despacito. Me da vuelta todo. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, 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 me siento, me siento como, como, liviana. ¿Liviana? Bien, liviana, bien. Vamos a hacer varias sesiones de estas, ¿eh? Vamos a limpiar todo ese dolor que tenés en el inconsciente, ¿eh? Bueno, podemos ya, Rosemba, mami, entrar. Sí, adelante, adelante. Sí, gracias, Rosemba. Llévela, llévela. Vení, chiquita, vení, pobrecita, que está tan débil. Despacito, despacito. Vení, mi amor, vení, vení, vení a cuarto. Vení, se lo suman todo así. Ahí está, eso. Pídame un té a Greta, pídame. Sí, le pedimos un té a Greta. Sí. Federico. Lo de Delfina es mucho más grave de lo que yo suponía. Sí, algo escuché. ¿Es cierto todo lo que dijo ahí? Absolutamente. Solo una mente muy, muy fuerte puede fingir bajo hipnosis. Ay, Federico, qué fácil que es manejarte, mi amor. Está muy quebrada, se siente, se siente morir. Tiene un deseo autodestructivo muy, muy potente. Decime, ¿cómo hiciste? ¿Este curso de control mental que yo hice en París? ¿Ah, sí? Funcionó. Ella puede atentar contra su propia vida. En cualquier momento. Está bien quédese tranquilo, yo. Yo la voy a cuidar y me voy a quedar al lado de ella hasta que... se recupere por completo. Ay, me encanta, me encanta. Estoy tan orgullosa de vos. Ahora, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Es tratar de que la gorda bola cierre el pico y no diga nada de lo de la cardita, pues si no... Es que nadie va a abrir esa puerta. ¿Dónde miras? Nada, nada. Abrí la puerta, hace tu trabajo. Me van a dejar sorda de los timbrados. ¡Niñi! ¡Qué alegría de verla! Éramos copos y cayó la abuela. Me vas a deshacer. Cuidado. ¡Mira quién vino! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Para mojar la paciencia? Bueno, no se aleguen tanto de verme. No, Belita, qué divina. El shock. Y es que usted, Belita, es terrible. No avisó nada que venía. Si no, nosotros lo hubiéramos hecho el debut correspondiente. Llevará un tour por la ciudad. No hace falta nada de todo eso, querida. Estoy de paso. Esta tarde sale mi avión para Europa. Lo que quería saludar al Femuría. Así que viene por poco tiempo. Bien. Bien. Qué bueno esto, de viajar. Con el euro a Europa. Está carísimo. ¡Ay, Nildi! ¡Mirá quién vino! ¡Mirá los ojos que la ven, mi amor! Pero qué lindo. Pero ni que fuera divina. Llegó justo. Exactamente en el momento preciso. Justo. ¿De qué hablas? A ver, de nada. Habla ella de lo que hablas. Vení, creo que tengo que hacer una cosita que nos quedó inconclusa. Escuchame. Vos te digo, me llegás a decir a una vieja algo de macardite. Te mato. La pobre vieja tiene derecho a saber. ¿Qué cosa tiene derecho a saber la pobre vieja? Que esta manzanita, esta preciosura de bebita, es mi hermana. ¡No! Qué bonita, ¿no? ¡Qué alegría! Soy Nico. No te asustes, Soy Nico. No, no. ¿Cómo estás? No te escuché llegar. ¿Qué haces acá tan temprano? No, lo que pasa es que como ahora no vivís más en casa, yo te extraño. No, 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 Nico. Acá no, me da vergüenza. ¿Qué? Y pues no sé qué me puede ver. Perdón, perdón, Nico, que te molesté. ¿Qué querés? Paloma, quería hablar con vos un minutito. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué pasa? Te quería preguntar si sabés quién vive en Esparza al 400. No, no, no. No sé por qué. Por nada. No te vas a poner. No, pará, pará, porque no soy tarada. Tiene que ver con mi hermana, ¿no? Sí. Sí. Sí, como un tarado la seguí hasta ahí y quería saber quién vivía en esa casa. ¿Pero por qué la seguiste? Porque Fede me pidió que averiguara lo del cuadro y como Julieta fue una de las personas que entraba y salió de la casa, quería saber. ¿Y vos pensás que tu hermana puede ser capaz de hacer una cosa así de...? No, yo le dije que no. No sé, no creo. Yo te pido que si sabés algo me avises, Paloma, ¿sí? Sí. Gracias. Te va a avisar. Chao. Chao. No, no te pongas mal. Vos no tenés la culpa de que tu hermana sea como es. Es así. Pero es mi hermana, Nico. Y... Para mí es como un karma que tengo. ¿Qué por lo de la ceguera lo decís vos? El doctor dijo que sí, que es psicológico, pero que si haces un tratamiento psiquiátrico por ahí te curas y estás mejor y ves y de golpe ves. ¿Tú querés seguir conmigo? Sí, obvio. ¿Cómo no querés seguir con vos? Bueno, entonces... ¿Qué? No me hables más del tema, por favor. No, pero prometeme que un día vas a ir a lo de Padredes a que te vea y que te revisen. Ya bien, te prometo que lo voy a pensar, va. Bueno, ¿no querés venir a mi casa ahora conmigo? Todavía no puedo creer que esa bruja haya hecho pasar a su propia hermana por buscarla. Es que esa no es una bruja, es una yegua con perdón de las esposas de los caballos. Es una mala mujer. Mala. Mala yo, mira quién habla, mala voz. Señora Nilda. Lelita. ¿Qué pasa con las hermanitas? ¿Me están persiguiendo? Eh, no. Casualmente yo le quería preguntar si usted necesitaba algo. No, no, beba gracias, no necesito nada. No necesita nada. Ya lo escuchaste, ahora retirate, muchas gracias. No, vos también, retirate. Porque estoy charlando con Florcita. Con Florcita. Qué lindo, vení que te cuento. En parte, ese viaje es para recuperarme un poco por la muerte de mi nieto. El hijo no reconocido de Albertito, ¿sabés? Porque pobre Alberto murió sin conocer a su hijo. Bueno, discúlpeme, a lo mejor no quiero que se ofenda, ni Lita, pero a lo mejor Alberto no quiso conocer a su hijo. No le importó como me pasó a mí con mi papá. No me quiso conocer, nunca me quiso, nunca le importé. Bueno, pero vos por lo menos tuviste a alguien que te diera amor, que te diera apoyo. Y mi pobre nieto, no creo que haya tenido nada de eso. No, bueno, eso es verdad. Mi papá, Eduardo, siempre me quiso, me cuidó. Me mintió un montón también, eso es verdad. Me mintió mucho y eso está mal. Sí, bueno, bueno, pero te crió. Y eso es una prueba de amor maravillosa. Bueno, ¿en qué te quedaste pensando? No, en que hay un encuentro que no puedo seguir postergando. Permiso. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué estaban escuchando? ¿De vos qué te importa, Cardo? Tienes razón, ¿qué me importa? ¿Qué llevo en eso? ¡Qué mocosa maleducada! ¿Maleducada o sincera? Porque la verdad, Flor parece más de mi familia que vos y tus hijos. Justamente, Nildita, de esos que le quiero hablar. ¡Vos te callás, gorda bola! Belita, yo se lo voy a decir. De Finita y yo queremos irnos de la casa porque los chicos no están bien. La verdad es que no me sorprenden. A mí tampoco me sorprenden. ¡Vos no te metas más, hipopótamo! Belita, querida, venga. Venga a mi habitación y va a descansar un ratito. Venga, venga. Ahí está. ¿Ahí se quiere agarrar así? Ahí, ahí, en razón. Ojo en el escarón que salto. ¡Haz para la casa! Ahí está, ahí está. Mi cuarto está bien, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿El final de hoy lo que viene, ¿me puedo pasar? Sí. Delphi, por favor, no te vayas ahora. Por favor, no te vayas. Me siento mal, Federico. Me tengo que ir. Yo sé que vos no tenés la culpa de todo lo que pasó. Ni vos ni la... Ni Florencia tienen la culpa de lo que pasó. La única que tiene la culpa acá soy yo. Y yo lo sé. Que te fallé como mujer y... Te fallé como madre de tu hijo. No, no digas eso. No es así. No, no es... Es así, Federico. Yo quería que vos fueras muy feliz. Que tuvieras todo lo que te mereces. Y ni siquiera te pude dar un hijito. Y... Nada, eso me pone muy mal y no... Escúchame, escúchame, escúchame. No, 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 no. Por favor, por favor. Mírame, por favor. No te vayas ahora. Por favor, deja que Rose se embaucea con el tratamiento, por favor. No. Por fin. Por favor. Está bien. Gracias. Gracias. Y este es mi favorito. Este se lo gané en Franchute. Se quedó recaliente. Me quería partir un raquetazo por la cabeza. ¿Y vos qué hiciste? ¿Lo agarraste a trompadas? No, salí corriendo. Era enorme. Medía dos metros. Después tengo uno acá. Bueno, ¿estudiamos? ¿Qué? ¿Cómo qué, Franco? ¿Te acordás que te dije que te iba a ayudar a estudiar para que vos puedas rendir tus materias? ¿En serio? ¿Qué querés? ¿Ser un don nadie en la vida? Guarda. Guarda. Franco, nadie Fritz en Balden. El hombre que nunca fue. Me gusta. Está bueno eso. Dale, Franco. Dejá de jugar. Tenés que estudiar y lo sabés. Bueno, hagamos una cosa. A ver. Yo voy a quitar la fobia al estudio. Si vos me ayudás a que te quite la fobia a las arañas que trepan. No, 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 no. Por favor, por favor. No menciones esos bichos y no me hagas cosquillas porque son dos fobias muy fuertes que yo tengo, de verdad. ¿Ah, tenés cosquillas? Sí. Ah, no sabía que tenías cosquillas. ¿En serio? ¡No! No, no, pará, pará. Se pueden quedar. Si nosotros nos vamos. No, nos vamos nosotros. ¿Quién es esa chica? ¿Con quién estabas? Esa me lee la viuda de un tío nuestro. Vamos. Bueno, superado el tema de las cosquillas y otras fobias, vamos a estudiar. Bueno, pero en otro lado. Ven. Flor Cicucci. Hola. Hola. Gracias por haber contestado mi llamado. De nada. Siéntate, por favor. ¿Estás enojada conmigo? No sé. No sé, no sé, no sé, no sé qué. No sé, no entiendo nada. Porque me pongo a pensar y es horrible lo que me pasó. He visto toda mi vida pensando que era hija de alguien. Me mintieron. No sé qué sentir, no sé qué es normal. No sé si está bien. No entiendo. Perdóname, mi amor. Perdoname por no haberte dicho la verdad sobre tu identidad, pero... Estabas respetando la decisión de tu madre. ¿Ah, que mi mamá no quería que yo supiera la verdad? No. Tu mamá quería evitarte el dolor... ...de saber que... ...bueno, que tu padre verdadero... ...te había rechazado. Pero no piensan que a veces una mentira duele mucho más. Mucho más que una verdad... ...por más dura que sea. ¿Sabes una cosa? Yo te... ...te quiero pedir perdón... ...por haberte mentido, Flor. Gracias. Pero no es eso solo, no. No sé, ahora me mandaron una carta... ...alguien que dice que sabe quién es mi papá... ...pero yo no sé. No sé qué quiero hacer, no sé qué hacer. No sabés si lo querés conocer. Porque no sé por qué... ...quiero... ...tener que conocer a alguien, si no le importa o no. No, es así. Sí, no le importa, no le importa. No, es así. La verdad es que tu papá estaba muy enamorado de Margarita. ¿Qué pasó? Pasó que tu mamá... ...un día... ...descubrió que él estaba casado. Y ahí... ...el tipo desapareció de su vida para siempre. Qué lindo. Qué lindo. Sea como fuere, yo creo que tenés que darte la oportunidad de saber qué pasó. Yo creo que tenés que conocer a tu papá. No, no... ...no sé, no quiero saber nada de ese tipo que es un monstruo que no tiene corazón. No me interesa, no lo conozco. Yo no creo que Margarita se viera enamorado de un monstruo sin corazón. Bueno, pero se equivocó porque... ...por qué... ...porque no sé quién soy. Yo traje algo que... ...a lo mejor te va a ayudar. Toma. ¿Qué es? Es un cofre que... ...me dejó Margarita antes de morir. Me dijo que solo te lo diera cuando... ...estuvieras en condiciones de conocer tu verdadera identidad. ¿Y la llave? ¿Tienes llave? Sí, está bien. Yo nunca... ...nunca supe que tenía llave porque en realidad nunca hice nada por abrirlo. ¿Pero no, no tenés la llave? No. ¿Te das cuenta? Cada vez que quiero averiguar algo, cada vez que estoy cerca de descubrir la verdad... ...y algo que pasa en el medio que no me deja. ¡Basta! No quiero saber más nada. Renuncio, no me interesa. Siempre me pasa lo mismo, me ilusión, me doy la cabeza contra la pared. ¡No tenés la llave! Flor Cicucci. Flor. ¿Qué es? Flor Cicucci. ¿Te acordás cuando yo te contaba... ...el cuento de los pececitos? Sí. El del pececito que estaba en el río de la Plata. Ese. Perdido. ¿Cómo estás vos? Estás igual, hijita. Estás igual que el pececito que está a la deriva en el río de la Plata. No quiero. Pero yo creo que para empezar a saber quién sos, tenés que empezar por conocer a tu papá. Aunque fuera ese monstruo sin corazón que vos decís, porque él te dio la vida. Pero vos me contaste los cuentos. Entonces no me odiás tanto como decís. No te odio. 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 Y te puedo dar un... Ahora sí que... Yo sí que... Como cuando eras chiquitita. ¿Por qué todo es tan difícil, papá? ¿Qué? ¿Qué sabés del padre de Flora? Ah, nada. No, no pude averiguar nada. Sobre Margarita Valente no hay ningún dato. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿sabés? No sé si hay algún amigo de Santillán que nos puede pasar algún dato, algún... ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Bueno, Robertita, por favor. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, me siento bien, pero déjala. Pobrecita, Robertita. Yo sé que en algún momento no te traté como vos esperabas. Y vos sos tan linda. Y yo te quiero tanto. Y a Tommy también lo quiero muchísimo, ¿sabés? Por ahí yo estaba celosa por lo de Flor, pero los quiero tanto. Los quiero tanto. Te sentís bien nerviosa. Robertita, Robertita, mi amor, ¿por qué no vas a jugar? ¿Sí? Andá a jugar. Te quiero, Roby. Y a vos también te quiero, Mati. Te quiero muchísimo. Vos sos tan importante para todos nosotros. Sos tan buen amigo, tan compañero, tan de la familia, tan casi mi cuñado, casi hermano de Fede. Te quiero. Gracias, gracias por estar siempre. Gracias. Delfina, vos. Gracias. Delfina. ¿Te sentís bien? Me siento bien, sí. No estoy loca, solamente estoy expresándome. Hay un montón de gente que va por la vida sin decir nada, sin decir lo que siente. Van así como bloques de hielo. Y yo no quiero ser así. Quiero ser diferente a los demás. ¿Entendés? Sí. Quiero expresarme. Quiero decir lo que siento. Te quiero. Te quiero. Gracias por estar siempre. Nico. Nico. Hola, Nico. Nico. Te quiero tanto. Gracias por todo. Y vos, Palito. Hola. Hola, Palo. Sos tan linda. No te conozco hace mucho tiempo, pero le hacés tanto bien a Nicolás que... Te quiero, Nico. Te quiero. Sos tan lindo. Te quiero. Los quiero tanto a todos. Te quiero, mi amor. Te quiero. Delfina, 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 Delfina. ¿A dónde vas? Voy a... A tomar un poco de sol, tal vez. O... Voy a... A pasear. Te quiero. Te quiero. Te quiero, Nico. ¿Qué le pasa? Está muy... Mal. Bueno, este... Vamos a hacer un break. ¿Eh? ¿Cómo? Unos minutitos, así comemos algo, porque tengo un hambre. No, Franco. Franco, vení acá. Por favor, no podés concentrarte ni diez minutos. Con el estómago vacío ni cinco minutos. Ahí vengo. ¡Franco! Tomame el tiempo. Ahí vengo. ¡Franco! Pero... Ah. Ah. Bueno, no sé. ¿Hay alguien? ¿Querí ir a la cocina y me perdí? Eh... Sí, este es el playroom. Si querés, te acompaño. ¿Querés que te lleve? ¿Vos sos? Yo soy Amelie. Ah, la amiga de Franco, ¿no? Amiga. No, en realidad soy la tía. Vos sos la novia de Nico, ¿no? Sí. Sí, soy la novia de Nico. Por suerte, me quedé con el mejor de los mellizos. Bueno, te felicito. Bueno, yo estaba acá con Franco porque le estoy dando unas clases, ¿sabés? Este... ¿Por qué decís eso de los mellizos que te quedaste con el mejor que Franco no te simpatiza? No, lamentablemente no. Te puedo dar un consejo así como... No pierdas el tiempo con Franco. Es que él es muy inmaduro. No se toman las cosas en serio. Ah, bueno, veo que entonces mucho no lo querés. No, 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 no es eso. Está todo bien, pero... Ellos son muy distintos. Franco y Nico son como el día y la noche. No, no parecen hermanos. No, sí, es verdad. Son bastante distintos. Nicolás es como más serio, más formal. Sí, y Franco es muy jodido. Por eso te lo digo. Me parece que no es... Ah, Paloma. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Estaban hablando de mí? No, me voy a buscar a Nico yo. Bueno. Bueno, ¿te acompaño? No, 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 está bien. Gracias. Pásalo. ¿Eh? Oh, 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 oh. Ay, Dios. Está bueno. Ay, Dios mío. Ay, chiquita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que lloras así, nena? Parece que te vas a llevar almacaduras de vacas, pero viejas. Ojalá, ojalá. Si terminan todas mis penas, bebita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mirá, mirá. Un horror. Fui para siempre. De no me maté a Telfina. ¿Qué pasa? ¿Por qué se fue? Porque Federico la dejó. Beba, bebita. Tengo miedo que la nena haga una locura. Por el amor de Dios. La culpa es tuya. ¡Tuya! ¿Boca abierta? ¿Por qué le dijiste todo? Mirá lo que pasó ahora. No, 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 papá. A mí con la culpa no. No, en todo caso, la primera culpable sos vos por haber mentido durante tanto tiempo. No, no me vengas con lecciones de moral. Ahora lo que hay que hacer es encontrar a Delfinita cuanto antes. Antes que sea demasiado tarde, Beba. No, por favor. ¡Oh, Belita! Belita, querida. Un horror lo que pasó. Sí, 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 ya escuché. Y Delfina es capaz de una locura. Bueno, tenemos que hacer algo. Sí. ¿Quién? No, nosotras vamos a hacer algo, Belita. Vos andá tranquila a Europa. Disfrutá. Las noticias malas llegan rápido. Te vas a enterar. No, 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 querida. No, mala. De ninguna manera. Soy la abuela. Y me quedo en esta casa hasta que la vea sana y salva. No. ¿Pero qué hacen ahí para? Vaya, vuelen. Cuéntenselo a Fede. ¡Vamos! ¡Tienes razón! ¿Qué esperás? Que pase la carroza, vieja. ¡Vamos! 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 ¡Oso! Sí, Ignacio. Sí. Le vuelvo a agradecer mucho. No sabe el peso que me acaba de sacar encima. No, quédese absolutamente tranquilo. Yo no lo voy a nombrar a usted en ningún momento. Muchísimas gracias otra vez. Hasta luego. ¿Qué te digo? El tipo me acaba de confirmar que efectivamente Santillán tuvo una historia con Margarita Valente. Y es más, algo supo de la hija que tuvieron. ¿Pero es confiable ese tipo? Pero era uno de los mejores amigos de Santillán. Además, el tipo me conoce. No tiene por qué mentirme. ¿Será la hija Flora, entonces? No sé. Todo parece indicar que sí. Las fechas, todo coincide. Además, me dijo que en algún momento él escuchó hablar del nombre Florencio. ¿Te das cuenta, Matías? Estamos sobre una pista firme. Florencio está a punto de poder reconstruir su historia. Pará. Pará, Alemán. No te mandes así porque no es seguro todavía. No, para mí sí es seguro. Y yo necesito contárselo. Pará, no. ¿Dónde vas? Pará un segundo, Alemán. Flor, te está buscando por toda la casa. No, estoy ocupada. No, por favor. Suéjentísimo, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué quiere? Bueno, vamos, hable rápido. Estoy totalmente convencido. Federico, querido. Te estaba buscando desesperada. Bueno, saque el turno porque oficié me está fastidiando a mí. Aflojá, Flor, que es en serio. ¿Qué pasa? Mi amor, es terrible, es terrible. Delfinita se fue. Bueno, tanto lío. Por eso la chica ya es grande, sabe cruzar. Sola debe haber ido a comprar un par de docenas de zapatos porque la moda cambia cada 15 minutos. ¡Bueno, basta de meterte vos! Escuchame la cosa. Vos escuchaste bien lo que le dijo a Rosenbaum. ¿Pero a vos te parece que es eso? Sí, sí, Delfinita. Corre el riesgo de vida. Ay, don Frizo, no se enganche. Quédese tranquilo. Pero no es tan grave, no... Sí, lamentablemente esta vez puede ser así. ¡Pedro! ¿No la viste a decir, ¿no? Sí, la acerqué a Campor de Cuadras. Me dijo que estaba media triste, me dejó las cosas para que las traiga y no las iba a necesitar más. ¿Pero a dónde la dejaste? En la calle de Alcabrán. ¿Puede ser? Pero eso no es cerca de él. Sí, 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 sí. Vamos, por favor, vamos. ¡Vamos! ¡No! Ustedes, vos, no van nada. Sobre todo vos, que sos capaz de tirarla por un barranco. ¿Y esta chica Amelie? Sí. ¿Por la voz parece jovencita? Sí. ¿No? ¿Tiene algo con Franco? ¿Pasa algo ahí? No, 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 porque ella es joven, es linda, pero tiene un cartel de tía acá en la frente que no permite ese tipo de cosas. Claro. ¿Está rico? Sí, está muy rico. Pero no es la primera vez que pasa algo entre una tía y un sobrino. No, este no es el caso porque ella es muy seria, aparte está mal porque acaba de quedar viuda, ¿entendés? ¿Y qué mejor momento? Para que un sobrino te consuele. ¿Por qué te preocupa tanto el tema, vos? No, de curiosidad. Soy curiosa, Nico. Te estás manchando con la cucharita de lápiz. Te voy a buscar una servilleta. Bueno. No hay. Deben estar para planchar en el lavadero. ¿Vos estás seguro que era por acá? Sí, la dejé por acá. ¿La dejés por acá? ¿Cómo se te ocurrió dejarla sola? Bueno, cuando Delfina da una orden hay que cumplirla, perdóname eso. No te la buscas, por favor. Buscá por allá, yo voy a buscar por acá. ¡Buscá! ¡Buscá! Don't forget the violence, blah, blah, blah Got your lovey-doveys and lonely, stick your stupid slogan Everybody sing along ¡Selfina! ¡Selfina! ¡No! ¡No, no, no, no! Por favor, no No, no ¿Qué pasa? ¿Qué estaba por hacer? Por favor, ¿qué estaba por hacer? Perdóname, mi amor, perdóname Mi vida sin vos no tiene sentido Por favor, tranquila, tranquila Tranquila, por lo que más quieras, no vuelvas a decir eso, por favor Es que yo perdí todo, Federico Perdí a mi bebé Perdí un hogar, perdí a mi hombre No tiene sentido la vida para mí, yo no quiero seguir así Quiero que vos seas feliz Quiero que vos seas feliz No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, Elfi Si vos estás así, yo no puedo ser feliz, no puedo Ya está, ya pasó, ya pasó, no, 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 no No, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó Perdóname, Frank, yo pensé que era Nico, porque... Sí, bueno, está bien Le doy un poco... Sí, ya sé Amelie, no vas a... Uy, no vas a pensar... Yo ya vi todo, así que no se preocupen ¡Qué momento, eh! No No, no, Amelia, eh, pasó esto Amelie soy yo Amelie, perdón Eh, que Nicolás se había ido y cuando él vino yo pensé que era Nicolás y... Está bien, Paloma, a mí no tenés que explicarme nada Me parece que con el que tenés que hablar es con Nicolás No No, por favor, no le digas nada a Nicolás Sí, Paloma tiene razón Tiene razón porque Nicolás piensa que yo estoy para arruinarle la vida y no es así Entonces... Bueno, está bien, entonces quédense tranquilos Está bien, Nico es muy sensible No, no, no le puedo... Estaba para planchar y las planché yo Bueno... ¿Qué pasa? No, nada, que... Les dije que me habían manchado y me ayudaron Sí Porque había un rollito por ahí Dejémoslas acá, ¿vamos? Sí Gracias Vamos, sí De nada ¿Cuánto planchaste? Mucho Bueno... Qué momento, eh La verdad Nunca pensé ver algo así Bueno Eso te pasa por perseguir a tus alumnos hasta cuando van al baño Me parece que voy a renunciar a darte clases, Franco No, profe, no, por favor Por favor, no ¿Qué pasa con esta chica? Que... Porque algo pasa, ¿no? No pasa nada Sí, algo pasa No pasa nada, en serio Vamos, Franco Pero te lo juro Yo ya te saqué la radiografía, vos Y ya sé que sos tremendo con las mujeres ¿Pero con la novia de tu hermano? ¿También? No Eh... Amelie, traje una cosita que te va a ayudar a que se te vaya el nido de las arañas Por favor, no las nombres Roberta, ¿la podés cortar un poquito? ¡Ah! 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 Es de goma que estoy diciendo que no importa No, Roberta Roberta, sacala de la heladera Ya está Vení para acá, Roberta Nunca más laigas las arañas Ya está, tranquila Ay, tengo miedo Tengo miedo Te la llevas, me escuchaste Bueno, bueno, bueno Vení, Roberta No las traigas más, me escuchaste, ¿no? No las traes más Ahí, ahí dice Ya está, ya está Ya está Ya está Ay, Dios mío, Dios mío No abandones a mi chiquita por el amor de Dios, te lo pido Que Federico la encuentre La va a encontrar, no te preocupes y Delfina va a estar bien Sí, yo no estoy tan segura, Belita No estoy tan segura Porque nunca la vi así Tengo miedo que cometa una locura Ay, no seas lechosa Haceme el favor Si este es otro de los berrinches de Delfina Lo hace para hacerse ver y para que Federico corra detrás de ella No, no, no Bueno, basta, basta Basta Pará porque me estás poniendo nerviosa Malala, Malala, pará Te quería preguntar algo ¿Es idea mía? ¿O vos estás persiguiendo a Beba por toda la casa? ¿Y yo para qué voy a querer perseguir a esa media res? No sé, a lo mejor porque sabe algo que no querés que diga A mí me pareció que quería hablarme y vos no la dejaste Belita, ¿por qué no aprovecha que va a Europa? Se hace ver las neuronas esas que tiene anquilosada Porque está desvariando, eh, perdóneme ¿Sabes algo de la señorita Delfina? ¿Y vos qué te hacés, la preocupada? Cuando sos la causante de todos los problemas de mi chiquita Si estás nerviosa, no te la agarres con Florcita ¿Estamos? Esa Florcita Le envenenó la vida a mi Delfinita Pero mire quién habla, Gilla Murano Que se pasó la vida envenenándole la vida a la gente No, chiquita Delfinita, mi amor ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No pasó nada, por favor, acompáñala a su cuarto que tiene que descansar No, chiquita, vamos No, antes tengo muchas cosas que hablar con vos Vaya No me sigas ¿Qué hacen ustedes acá? Estamos aburridos, mamá Sí, abandonados, todos están detrás de la bruja ¿Y nosotros qué? Bueno, pará, vamos a ver una película y listo Ah, bueno, ¿cualquier excusa es buena para no estudiar? ¿Pero es que se distrae un poco, si quieres sacar lo bueno? Ahí está, muy bien, Roberta Chicos, me puedo quedar con ustedes que me acaban de echar del escritorio esa película Sí, ahí vamos a ver una peli, Gustavo Ven y te va tú ¿Sí? No sé Ah, no, mejor vamos a otro lado porque acá hay mucha gente No, quédense, que vamos a ver una película, vengan Vos sos tarado, no tenés cerebro, no te das cuenta que sigas, que uno no puede ver Pero no importa, no importa, pero me divierto porque las escucho y... Dale, quedémonos, Nicolás Venga, dale, bueno ¿Y? ¿Qué vamos a ver? ¡Qué linda familia que tengo, eh! ¡Todos a cabo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo estoy en el aeropuerto esperando a Luz! ¡Hola! ¡Hola! Entira, Biba Sí, Nilda, ¿qué necesitas? No, es que me pareció que querías decirme algo y justo... Nilda, querida, porque no se apura, va a perder el avión No, querida, me da no sé qué irme, justo desde el momento cuando mi nieta está en ese estado No se preocupe, Nilda, ni usted ni yo vamos a poder hacer absolutamente nada por Delfinita El único que puede hacer algo es Federico y ya lo va a hacer Así que usted no se preocupe, vaya, vaya a Europa, nosotros le mandamos cualquier cosa, un telegrama, una paloma mensajera Bueno, me comentiste, porque ese viaje es muy importante para mí Por eso mismo, vamos, vuela a Europa, que la espera Vamos, gordita bola, a buscar a Pedrito, que la tiene que llevar a Ezeiza ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Querés que vaya como no sabe camino? Ya está borracha, vos Vení a acompañarme ¿Y el pótama o te llevo? Como un barril de cerveza, va, va Nilingui, ¿qué va a ser? ¿Se está preparando para esas vacaciones, panza arriba, que se va a tomar en Europa? No, nada de vacaciones, querida, en realidad voy a buscar datos sobre mi nieto fallecido Entonces va a ser el mejor viaje de su vida ¿Por qué? Porque sí, porque a lo mejor en una de esas descubre que tiene un bisnientito Y eso sería una bendición Una bendición para el chico, imagínese descubrir que tiene una abuela, un apellido, un padre, una familia que no nació de una canasta de mimbre Bueno, mi hija querida, tenés fe, yo sé que algún día vas a encontrar a ese papá que tanto estás buscando ¿Sabes que sí? ¿Qué puede ser? Porque ahora me dieron un cofrecito y para mí tienen pistas de mi papá ahí adentro Lo que pasa es que no tengo la llave Ojalá puedas abrirlo No sé si lo quiero abrir Porque yo a él nunca le importé, no sé si lo quiero conocer Eso no podés saberlo, porque si está en tu destino que lo encuentres, eso va a suceder Porque ni vos, ni yo, ni nadie puede escapar al destino si eso está escrito Va a estar de charla, me voy Hasta luego, mi vida ¿Por qué la quiero tanto a esta mujer? Delfina, vos estás mal y a mí no me gustaría que estés sola ni que te sientas... Yo estoy sola, Federico Yo siempre estoy sola Esté donde esté, no importa el lugar, aunque vos no lo quieras ver, yo estoy sola Y me hace... Pésimo estar en esta casa Me destroza el corazón Saber que vos estás tan enamorado de Lacardo No, no es así No, sí, no mientas Federico Antes de que Lacardo apareciera en nuestras vidas, vos eras lo más importante para mí Vos y mi bebé Y yo ahora no tengo nada Y yo pensaba que nosotros íbamos a poder salir juntos de esta situación Pero me doy cuenta que no Porque... Vos la elegiste a ella No... No, no es así Es como dijiste recién Nosotros estamos atravesando una crisis Pero... Solo entre los dos vamos a poder salir juntos de esto Por favor... ¿Me lo jurás? Me jurás Federico que vos siempre vas a estar conmigo Que pase lo que pase, vamos a luchar juntos para estar bien, ¿me lo jurás? Sí, te lo juro Sí Vamos a estar juntos para toda la vida Sí, Flor ¿Qué no? ¿Sí? ¿Pasá? ¿Qué necesitas? Eh... Vine porque quiero que me digas todo lo que sabe de mi papá ¿Estás segura? Ay no, no me preguntes así porque me agarra el flick y te arrepentido Me quiero ir Por favor decímelo todo Por favor decímelo bien despacito, bien claro Y así yo te presto atención y me enteró Bueno, bueno Presta... no duele Presta atención, mami Vos sos hija... De Alberto De Alberto Está bien el nombre, es lindo Pero Alberto solo, ¿sabés? Vos me quisieras venir hasta acá para decirme solamente que se llama Alberto Que hago paro a todos los Albertos que hay por el mundo No, 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 no ¿Vos sos mi papá? También es el apellido Vos sos hija de Alberto Santillán ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? El final y adiós de un gran amor ¡Nos vemos en otros frames ¡Quién laimiento de los padres!